A la pelos de alambre Son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Aquí, ¿verdad, Lasecito? ¡Gracias por ser parte de mi vida! You've been very inspiring And I look up to you very much Love you Madre, feliz cumpleaños Eh, cuarenta Felicidades Guapísima que te ves Supersen, namasté Let's do this Anyway, happy birthday Have a good one Be safe Te voy a pasar a Juan Happy birthday Have fun Happy birthday to you, Yaya Happy birthday to you, Yaya Happy birthday, Yaya Yaya, te deseo un feliz cumpleaños Una, dos, tres Cuántas velitas Un montón Por favor will Sak por Yaya yaya Yaya, te khas Loacaksın What is the Peace Clintons? The Maple Jewish